Aleluya, 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 Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Dios que les quiera y que vendrá. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amo Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Glor lots El diablo lo está practicando. Muy bien. El domingo pasado, predi... ¿Predi-chu? ¿Predi-qué? Bueno, E. Anyway, we'll work on my Spanish later. Okay. Sobre la fundación de la iglesia en Pentecostés, en la renovación en el espíritu que necesitamos diariamente como cristianos y en una manera en particular la iglesia de este tiempo. Empezando hoy, yo quiero cambiar un poco de la manera de predicar para establecer entre nosotros la misma fundación entre todos porque hay muchos católicos aquí con diferentes niveles de educación y formación en la fe. Y es necesario para avanzar en una parroquia que todos tienen la misma idea, el mismo sentido sobre la fe. Yo no puedo convencer, yo puedo solamente enseñar y ojalá con la gracia del espíritu, todos pueden aprender adecuadamente. Porque la ignorancia es uno de los dos, uno de los dos problemas en la iglesia hoy contribuye a la debilidad de la iglesia hoy. Y la iglesia se parece muy débil en el mundo porque no tenemos la fortaleza que necesitamos. La ignorancia es una debilidad y el otro es el pecado. Y empezamos hoy, no solamente porque es el domingo después de Pentecostés, pero porque con la Santísima Trinidad es donde todos empiezan y a todos terminan, en la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un misterio revelado. Podemos saber por nosotros mismos, por nuestra inteligencia humana, que existe un ser supremo. No podemos saber nada sobre ese ser, pero con nuestra inteligencia podemos aprender el hecho que es necesario que hay un ser supremo. Pero Jesucristo reveló a nosotros que este ser es Dios en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es importante que entendamos que este es que aceptamos, que creemos como cristianos. Hoy he predicado algunos domingos antes sobre la necesidad de saber que enseña la Iglesia, que es saber su cadecismo. Y hoy es un ejemplo muy importante de la importancia de eso. Si no tiene un cadecismo de la Iglesia Católica, compra una copia del cadecismo. Si es demasiado grande, hay un compendio que es mucho más fácil, más directo. Pero necesitamos estudiar. Y en el buletín este fin de semana, en inglés y en español, hay muchos ayuntos de eso. Más simple para sus hijos son preguntas del cadecismo que escribí y utilizamos en las clases. Y a veces, algunos de los adultos también están a estudiar. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas personas hay en Dios? ¿Cómo llamamos el misero de tres personas divinas? ¿Es un solo Dios? ¿Y quiénes son las personas de Dios? Todos los católicos necesitan saber esas preguntas. ¿Cómo contestar a estas preguntas? Pero, como adultos, ustedes necesitan un poco más que los niños del cadecismo. Y a causa de esto, hay la primera parte del credo atanasiano de San Atanasio. ¿Atenasio? Yes. ¿Ok? Que contiene muchos más detalles. Porque en la primera parte de la historia de la iglesia, los siglos después de Cristo, Cristo reveló a nosotros esas verdades. Pero peleemos y platiquemos sobre qué significa esta revelación. Y durante estos siglos, después de Cristo, han formado estos credos. Por ejemplo, el credo que rezamos en la misa, pero también ese que contiene mucho más detalles sobre la Santísima Trinidad. Y la segunda parte, sobre qué va a hablar un poco el domingo siguiente, sobre quién es Cristo y la naturaleza de Cristo. Pero es muy importante que antes de hablar más sobre qué creemos, entendemos el cuadro grano. Eso es algo que enseño mucho en mis clases, porque muchos católicos, especialmente los que no crean muy firmemente, no entienden la fe católica, porque recibieron solamente frases, ideas, comandamientos de sus padres o abuelos, sin entender el cuadro grano. ¿Dónde está este punto en el cuadro grano y cómo se relaciona a los otros partos? Y es porque tenemos el cuadro grano. Ahora, many of you have seen this before. I use it very often, especially in CSU. Pero I want to talk today about the Feast of the Holy Trinity, which we're celebrating. And I want to do some of the context of the big picture, because to understand the big picture, you have to understand the Trinity. And if you understand what the Trinity is, then you understand the history of salvation, why we exist, and why the Holy Catholic faith is what it is. And this is very briefly in English. I have a handout in the bulletin that's bilingual that you can follow. But the idea is very simple. That if God is a community of persons, Father, Son, and Holy Spirit, which is a union of love, then it is that love, not boredom or loneliness, which causes them to want to create us. And it is in our free will that we misuse, that we reject that love and fall into sin as a human race. And that the entire history of the Old Testament is God letting us see for ourselves that we can't do it on our own, that we need salvation from Him, which He then gives us in Jesus Christ and His pastoral mystery. And then in Christ, we are all brought back by our life in Christ into the life of the Holy Trinity. That's the big picture of salvation. And the only thing that God ever wants from us and tells us to do or not do is to help us live that same love which He Himself is, that is His very essence. That's the big picture, and that's why it's so important that we remember this feast day. Obviously, we're celebrating God because He's God, but we're also remembering the Holy, the mystery into which we are brought. So, in this picture, you can say, no, there are many words, Padre, yes, because we have a insert, right? So, this explains in Spanish the picture, the picture, right? Well, there are only one phrase in the picture. The purpose of all this is that we are united with God through Christ as members of His Holy Spirit, the Church. This is the purpose of all this. Why? Because the Holy Trinity is a union of love between three people. three people. The Holy Spirit is a union of love So the Itamo, Jesus is part of it. Because the Holy Spirit is full of love. No, it's because the Holy Spirit is a union of love. And the Holy Spirit is one, it's because of him who is love, and that with God does it to be, that that with Paul II and Bight. He does the without Mei itself. Y a causa de esto, Él nos creó. Pero, en nuestra debilidad, en nuestro orgullo, Adán utilizó su voluntad libre para revelar a Dios y causó la caída de la raza humana. Y toda la historia del Antiguo Testamento es Dios permitiendo que tratamos de vivir la alianza, pero para aprender el hecho que no podemos hacerlo sin Dios. Y eso es por qué Cristo vino. Para redimirnos porque no fue posible que nosotros sin Dios pudiéramos hacerlo. Y toda la historia del mundo después de Cristo y toda la historia de nuestras vidas es como compartimos o aprendimos a compartir este amor de Dios en nuestras vidas. Cada mandamiento, cada oración, cada misa es solamente por este propósito de reunión con Dios. Cada aspecto de la fe católica. Si vamos a mostrar que no podemos hacerlo de Deus en nuestra vida. que nos rejecuta. Él reconciles y nos, por lo que nos therefore, somos obligados a lo que nos como el Espíritu dice. All people completely. Y eso no significa que acepte sin. No significa que acepte error. You can love someone and still say that's not right to do. You can still love someone and not accept evil that they do. But you have to love them. We're looking all the stuff that we're going through right now in our country the emphasis that the media is putting and stirring up all this trouble to get us all riled up with Black Lives Matter and everything all of that could be handled very simply by the teaching of Jesus Christ. If we actually loved God as we were taught this would not be an issue. And just as a side note make sure you actually understand what the issue is because I guarantee most Americans don't. Most Americans just listen to the media and get led by their slogans and what they're riling us up to believe. But the fact is that all of it would simply be solved if we actually follow the teachings and the love of Christ. You're not going to find salvation in a political movement, in a politician, no matter what you think of any of the presidential candidates or the current president, none of them are our savior. You can try and solve the world's problems in every way you want, but the only thing that's going to solve the world's problems is Jesus Christ because the problems of the world are sin, and he's the only one that can address them. in first in first in first we must love to God like God like like his creatures but more than that we learn the love of God through Christ who came to reconcilia to God in the love of God like in the evangelium and like in the epistola if we amos a Dios vamos a amar a nuestros prójimos nunca debemos aceptar pecado si es tu hijo pero es que él hace su pecado debemos amar a todos no debemos aceptar sus pecados y errores todos los problemas en nuestro mundo ahora en este país en México en cada país es una falta del amor y no solamente el sentimiento humano el amor de Cristo el amor de Dios no debemos buscar nuestra salvación en nada ni nadie sino en Cristo en Dios esa imagen está en una copia del boletín de algunos domingos antes con la oración contra la plaga y esa imagen se llama Sip Deus Dilexi Mundo todos saben sus latín y entienden que tanto amó Dios al mundo este es amor en este mundo el amor es sacrificio no amamos si no podemos sacrificar y más que eso esta imagen la cruz las imágenes del corazón corazón todos esto nos enseña que el amor no es posible amar como Dios sino amamos tanto completamente con todo nuestro ser ese es amor no es un sentimiento es un sacrificio de si mismo por Dios y el bienestar de nuestros prójimos ese es amor cristiano ese es el amor de Santísima Trinidad que debemos aprender y vivir para la mayor gloria del Padre Hijo y Espíritu Santo y la salvación de las almas de las de las de las de las de las Gracias.